El es Abraham Levy, un hombre que ha hecho del mar un hogar y fiel compañero. Con tan solo 34 años de edad, en el año 2008 Abraham se convirtió en el único hombre que ha navegado toda la costa de México a bordo de un kayak en solitario. Su última travesía fue navegar de España a Cancún a bordo de Cascarita, su fiel compañera. La Cascarita dispone de lo último en diseño naval, el bote de remo oceánico está diseñado para navegar sin límites. Sin embargo, destaca que lo más importante fue la voluntad. La Marte te ayuda a ubicarte en tu tamaño en el mundo. Realmente somos muy pequeñitos los seres humanos, pero tenemos la fuerza de voluntad, que como lo dijo el Einstein, es la más poderosa de todas las fuerzas del mundo. Y es lo que impulsó a la Cascarita a través del océano la voluntad humana. El cruce de España a México es considerado uno de sus más importantes retos. Sin embargo, se necesitó de mucha preparación. Fueron seis años de preparación, de estar planeando y tomando en cuenta un montón de aspectos, aprendiendo muchas cosas. Es importante tener bien claro hacia dónde quieres remar, hacia dónde quieres llegar y dar un golpe de remo a la vez en esa dirección para cumplir lo que te propusiste. Te confieso que hubo momentos muy duros, ha sido el reto más grande que me he impuesto en mi vida hasta ahorita, pero aquí estamos. Abraham se encuentra en nuestro estado para participar en la regata Allianz, debido a todo lo que ha logrado. Este joven lo conocí en el Samná, él estuvo en Alvarado, construyendo el Samná con sus manos, cepillando la madera, trabajando por él. Y ahí tuve el gusto de conocerlo y después un día se presenta a mi oficina con su hermana y me dice, tengo un proyecto de hacer cruzar lo que hizo Colón desde Puerto Palos a México, yo nunca lo creí. Y de veras lo felicito, hago extensivo que la voluntad con los remos se llegue a donde uno se propone. Abraham Levy es un hombre cuyos miedos ha dejado atrás y asegura que todos podemos ser capaces de lograr lo que uno se propone. He tenido el privilegio de darme cuenta de cosas que son importantes para que podamos cumplir las cosas que nos proponemos. Y una de ellas es que lo que te propongas te salga al fondo del alma, yo creo que es muy importante. Y cuando haces las cosas con el corazón, cosas que realmente quieres lograr, los seres humanos somos imparables y tenemos unas capacidades de crear, de inventar, de prever, de imaginar, ilimitadas. Aportar un poco de lo que uno es capaz de hacer con ayuda de la voluntad es el mensaje que Abraham busca dejar entre los yucatecos.